¿Qué tal te animaron ni? Buenos días con todos No paguitari Esperanza López Marcos No hay yo mametín caro Soy maestra e eivi ¿Qué tal te animaron ni? ¿Qué tal te animaron ni? Mira aquí para que aprendas ¿Qué tal te animaron ni? 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 Ejemplos pobres, alfabeto. Ancianite, león. Bantana, termitero. Chompita, cucaracha. Etini, armadillo. Inchato, árbol. Getari, carachama. Casanto, guacamayo. Mamaro, búho. Neronto, abeja. Ancianite, leer. Onchino, ratón. Parari, lobo. Iracca, llorando. Sabaro, papagayo. Tontori, cuerpo espi. Sonquini, picaflor. Tiapa, gallina. Yorini, gallito de las rocas. Pasonqui. Yorini, guacamole.